En Club Mundo Drama, ya te espera nuestro contenido más exclusivo. ¿Aún no eres miembro? Solo debes ingresar a nuestro canal de YouTube, tocar el botón unirse, se abrirá la ventana donde encontrarás toda la info. Luego completas los datos para el pago y automáticamente entenderás por qué este club te trae más. Georgia, por favor vamos a hablar. No pude conseguir a Sidney, ¿estás feliz ahora? Sidney ya no está conmigo. Georgia, quiero que sepas que, a pesar de todo lo que sucedió, sigue siendo importante para mí. Solo quiero mantener a la niña alejada de problemas. Geneva, creo que me estás subestimando. Por supuesto que no. Eso no es verdad. Simplemente no quiero que te desvíes. Quiero que tengas una buena vida. Eso solo sucederá cuando me encargue al fin de Emma y Rom. Sabes, te pondrás en peligro si sigues insistiendo en lastimar a Emma y a Rom. Escucha, todavía no es demasiado tarde. Todavía puedes tener una nueva vida. Te ayudaré. Por favor, confía en mí. Iremos a ver a un médico. Por favor. Te haré revisar por un psiquiatra. Te pondrás bien pronto. ¿Crees que estoy loca? ¿Por qué debería ver a un doctor? Georgia no es eso. ¿Y por qué debería ver a un psiquiatra? Es como si fueras una persona diferente. Porque tus acciones ya no son normales. Ya lo dijiste. ¿Crees que estoy loca? Yo no estoy loca, Geneva. Georgia, por favor, escúchame primero. ¿Quieres? Ya entiendo lo que sucede. Supongo que me estás diciendo todas estas cosas. Porque Emma y Rom ya te lavaron el cerebro. Claro que no. Yo siempre he estado a tu lado. Eres una mentirosa. No importa si te unes a Romy y Emma. Yo haré lo que quiera hacer. Recuperaré a Sidney. Y tú. No podrás hacer nada al respecto, Geneva. Ordené a mis hombres que vigilaran a Geneva. Pero realmente no creo que ella sepa la ubicación de Georgia. Padre, ¿entonces no estaremos tranquilos hasta encontrar a Georgia? Necesitamos la cooperación de Geneva para ayudar a Georgia. Creo que Geneva no podrá convencer a Georgia. ¿Por qué ella piensa que no está enferma, que no está loca? ¿Emma? ¡Flor! Traté de comunicarme contigo. Lo siento, Emma. Estuve fuera del país estos últimos días. Estaba un poco ocupada en el trabajo. Pero leí todos tus mensajes. Ah, también escuché que... Ron recuperó la memoria. ¡Flor! ¿Hola? ¡Hola, pequeña! ¡Tía Geneva! ¡Tú me he prestado el teléfono de Vicky para llamarte, saludarte y saber de ti. ¿Qué sucede si ni tu padre podría molestarse contigo? Él no está aquí. Y estoy segura de que no se enojará. Ya le dije que eres una buena persona y que me quieres mucho, tía Geneva. Gracias. Por defenderme. Realmente eres una buena persona. De hecho, te considero mi madre. Lo sé muy bien, cariño. Y sabes que también te considero mi hija, Sydney. Te extraño tanto. Yo también te extraño, tía Geneva. No te preocupes. Te visitaré apenas mi papá pueda llevarme. No, está bien. Yo puedo visitarte. No quiero que tu madre te vea, ¿de acuerdo? El tío Lenny espera a que no te conviertas en una mala persona como mi madre. Por favor, no cambies, tía Geneva. Te amo así como eres. No te preocupes. Tu tía Geneva nunca será una mala persona. Sydney, escúchame, por favor. No sé qué harías si te pasa algo malo. Así que, por favor, cuídate. Solo quédate cerca de tu padre y de tu abuela. No salgas de la casa. Y si alguna vez llegas a ver a tu madre, no vayas con ella, por favor, Sydney. Me siento mal por mi madre. Por favor, escúchame, cariño. No, no vayas con tu madre. Siempre ten eso en mente, ¿de acuerdo? Recuerda que la tía Geneva... te quiere mucho, Sydney. Yo también te quiero mucho, tía Geneva. Por favor, si nos disculpan. Vamos a preparar unos bocadillos, ¿de acuerdo? Disculpen. ¿Flor? Rom, me alegro que hayas recuperado la memoria. Al menos mi amiga estará feliz ahora. Ah, gracias, Flor. Flor, ¿sigues enojada por lo que sucedió en el pasado, especialmente por la muerte de Ángelo? En realidad, Rom, Flor y yo hablamos de eso hace mucho tiempo, cuando estabas con Georgia. Emma tiene razón. El asesino de mi hermano todavía anda suelto. Pero creo que no eres tú, así que no te preocupes. Gracias. No quiero terminar mi amistad con Emma, solo por una información falsa. ¿Sabes algo? Cuando aún eras Jordan, Flor me ayudó mucho. Ella me ayudó a rescatarte de las manos de Georgia. Sí, eso es cierto. Te buscamos por todos lados. No te preocupes, Flor. Voy a demostrar cuánto amo a tu amiga. ¿Sabes, Carlota? Sidney no se ha olvidado de mí, a pesar de que está con Rom y Emma. Ella me llamó hace un momento. Trata hasta a esa niña como a tu propia hija. Así que ella no se olvidará de ti. Carlota. Quiero mantener a Sidney lejos del peligro. No podré soportar si algo malo le sucede. Es por eso que he decidido enviar a Georgia a un centro mental. ¿Cómo harás eso? Tu hermana es muy terca. Y no será fácil llevarla a ese lugar. Tengo un plan. Ron, prueba esto. Es mi nueva receta para pasteles. Bien. Serás el primero en probarlos. Mejor uso mis manos. Bien. Dime, ¿cómo estuvo? Deliciosos. Es que quedé sin palabras, es todo. Muy ricos. Un segundo. Mira, es Geneva. La pondré en altavoz. Hola, Geneva. Hola, Ron. Anoche estuve pensando en tu propuesta. Ron, quiero mantener a Sidney a salvo. ¿De verdad? Gracias, Geneva. Gracias, Geneva. De nada. Además, no quiero que mi hermana se pierda. Es nuestra oportunidad para enviarla a un centro mental. Yo te ayudaré a hacerlo. Hola, Geneva. Hola, Geneva. Es Emma. Ah, muchas gracias realmente. Apreciamos tu cooperación. Solo queremos que sepas que si necesitas ayuda, estamos aquí para ti, ¿entiendes? Sí, necesito de tu ayuda. Emma, ¿puedes... por favor hablar con Georgia? Dile que ahora Sidney está conmigo. Tengo un plan en mente que funcionará. Seguro lo que desees. Dulce Venganza Dulce Venganza ¿Hola? Georgia. Emma. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no importa ahora. Estoy segura que te lo dio tu padre. Lo investigó. Lo que sea. Ah, ¿puedes por favor decirme si tienes a Sidney? Ella está contigo. La niña no está con nosotros porque Geneva se la llevó. ¿De verdad? ¿Lo que dices es cierto? ¿Y entonces? ¿Crees que te llamaría si no lo fuera? ¿Dónde está Sidney? ¿Qué está pasando con ella? Sabemos que tarde o temprano Geneva te terminará llevando a la niña. Si Geneva me devolviera a Sidney, no podrías hacer nada. No tienes ningún derecho sobre ella. Y se lo creyó todo. Carlota, Emma me envió un mensaje. Ella dijo que ya había hablado con Georgia. Pero si ya lo hizo, ¿por qué Georgia no me ha llamado? Tal vez ella no cree que estés con Sidney. ¿O aún no se ha decidido a hablar contigo? ¿Y si la llamo yo? ¡No! Solo deja que ella te llame. De lo contrario sospechará. Tú no te encuentras en estos momentos con Sidney. ¿Geneva tiene a Sidney? Eso dijo Emma. Que Geneva la tiene. Selma, necesito recuperarla. Estoy segura de que Geneva no te devolverá a la niña. Si ella no me la devuelve, tendré que secuestrar a la niña. Georgia, no debes hacerle eso a tu hermana. No puedo pensar en nada más. Necesito conseguir a Sidney. Georgia, ¿por qué no hablas primero con tu hermana? Tal vez puedas convencerla. Por favor, por favor, prométeme que no vas a hacer nada estúpido. Georgia, me alegra que llamaras. Perdóname por arrastrarte a mis problemas. Está bien, no te preocupes por eso. Lo siento también por no estar de acuerdo con tus planes. No te preocupes. Te lo recompensaré. Yo te devolveré a Sidney. ¿De verdad? Sí, vamos a vernos. Claro. Está bien. No sabes lo feliz que me haces. Yo también te extraño. ¿En dónde nos vemos? Papá, ¿quién dibuja mejor, tú o mamá Emma? Es tu mamá Emma. Yo no soy bueno con los dibujos, ¿sabes? Disculpa. Bien. ¿Papá? Hola, Emma. Estamos esperando afuera de la casa de Geneva. Prepárate. De acuerdo, esto podría resultar en un caos. Está bien, mándame la dirección. Rom y yo iremos para allá. Está bien. Te la mando enseguida. Adiós. Adiós, papá. Emma, si Geneva quiere cooperar con nosotros, ¿por qué no nos dijo que iba a ver a Georgia? Ella sigue siendo su hermana. Tal vez no quiere que nos enteremos de algo. O tal vez ellas tengan otros planes. Lo sabremos pronto. Georgia, ¿por qué no vamos a donde está ella? ¿Por qué Sidney no está con ella? Quizás la niña está en el auto. Hablemos con ella. Llama a Dave. Y por favor, quédate cerca. Si Geneva no me devuelve a Sidney, secuestraremos a la niña. Espera mi mensaje de texto, ¿de acuerdo? Está bien. Recuerda, no me llames. Te llamaré Joe para que no nos moleste. ¿De acuerdo? Sí, bien. Yo te llamaré. Digo que tú me llamarás, ¿entendido? Quédense aquí, yo iré por el otro lado. Cuídate, padre. ¿Ella solo espera por Georgia? Ya lo averiguaremos. ¡Gracias por venir hasta aquí! Pensé que no lo harías. Hermana, claro que vendría. Gracias. Me hiciste muy feliz hoy. Tú también, Geneva. Dejemos de pelear, ¿de acuerdo? Porque me siento mal cada vez que te lastimo. Somos hermanas, somos aliadas, arreglaremos esto, ¿de acuerdo? Arreglaremos esto. ¿Dónde está Sidney? Quiero verla. Geneva, ¿por qué no respondes? ¿Dónde está Sidney? Georgia. Te mentí, Sidney no vino conmigo hoy. ¿Qué? Pensé que esta sería la única manera de que vendrías. Georgia, escúchame. Déjame decirte algo. Hablé con un psiquiatra. Ella está dispuesta a ayudarte, Georgia. Todo estará bien, ¿sí? ¿De acuerdo? ¡Vamos bien, Eva! ¿Por qué me mentiste? No vine aquí para ir contigo a ver a un psiquiatra. Georgia, necesitas ayuda. No necesito ayuda. Georgia, ¿cuántas veces debo decirte que no estoy enferma? No necesito ver a un médico. No estoy loca. Mírate, Georgia. Mira la manera en la que actúas. La manera en la que piensas. ¿Cuántas veces necesito decirte que estoy bien? ¡Que no estoy loca! Georgia, por favor, necesitas ayuda. Déjame ayudarte. ¿No escuchaste lo que dije? ¡Estoy bien! Georgia, por favor, perdóname. Perdóname. ¿Qué sucede? ¡Espera! ¿Qué significa eso? ¡Geneva! ¡Geneva! Tranquila, cálmese. Señora. Dulce Venganza. Dulce Venganza. ¡Geneva! Georgia, es por tu propio día y necesitas tratamiento. Relájese. ¡Geneva! Tranquila, por favor. ¿Qué significa esto? ¡Cálmese, señora! ¡Señorita, por favor! ¡No estoy enferma! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¿Cómo puedes hacerme esto? De todas formas la vamos a llevar. ¡Geneva! ¡Geneva! Por favor, perdóname, Georgia. Necesito hacer esto. ¡Nunca olvidaré esto! ¡Conserve la calma, por favor! ¡Nunca te perdonaré! Tranquilícese. ¡Me vengaré de todos! Georgia, algún día entenderás por qué estoy haciendo todo esto. ¡Geneva! ¡No es demasiado tarde para cambiar de opinión! ¡Por favor, diles que no estoy loca! ¡Diles que me dejen ir! ¡No quiero acabar en un manicomio! Tranquilícese, por favor. ¡No quiero! ¡Geneva! ¡Geneva! ¡Déjenme ir, por favor! ¡Suéltame! ¡Giorgia! ¡Giorgia! No trates de escapar. No tienes salida. Solo ve con ellos, por favor. Es por tu propio bien. ¡Giorgia, por favor! ¿Qué hacen ustedes dos aquí? ¿Quiere decir que Geneva se verá con Georgia? ¿Por eso se fueron el señor Romy y Emma? Sí, Lenny. Geneva ya acordó enviar a Georgia a un centro mental. Sin embargo, no estoy segura si ella está diciendo la verdad. Pero espero que puedan atrapar a Georgia. ¿La policía arrestará a mi madre? ¿Ella va a ir a la cárcel? ¿Qué significa esto, Geneva? Georgia, déjame explicarte. ¿Qué están haciendo ellos aquí? Déjame explicarte. Escúchame primero, Georgia. Espera un segundo. ¿Ahora te aliaste con estos dos? ¿Decidiste unirte a ellos? ¿Qué clase de hermana es? ¡Qué le hago por ti, Georgia! ¡No me toques! ¿Qué clase de hermana eres? ¿Sólo con esto por ti? Pensé que me amabas. ¿Por qué te aliaste con ellos? ¿Por qué? Pensé que estabas de mi lado. ¡George, te amo! Estoy haciendo esto por ti. Es por tu propio bien. ¡George, ya! Escúchame. ¡Suéltame! Solo ve con ellos, por favor. Es por tu propio bien. ¡No! ¡No me toques! ¡Déjame ir! ¡Basta! Por favor, cálmese. Un segundo. ¡Éltenme! ¡Déjame ir! Sidney, tú no entiendes. No quiero mandar a mi madre a la cárcel. No importa si ella hizo algo malo. No podemos perdonarla. Estoy segura de que ella será una buena persona algún día. Bebé, tu madre no va a la cárcel. Ella está enferma. Por eso irá a una institución mental. Es un lugar donde tratan a las personas con problemas mentales. Lenny, por favor. No es así como se explican las cosas a los niños. ¡No! Ella está muy confundida ahora. Por favor, yo no quiero que ella vaya a una institución mental. No, Sidney. ¡No! ¡No me importa si todos ustedes se unen en mi contra! ¡No me rendiré! ¡Espera, por favor, no se lo lleve, por favor! No, Geneva, no hagas eso. Logre conservar la cárcel. No, por favor, Geneva. ¡Geneva, por favor, ayúdame! Si escapa de nuevo, será muy peligroso. Y las cosas podrían empeorar. Recuerda, estás haciendo lo correcto. Geneva, sabemos que esto es muy doloroso para ti, pero... ¡No sabes nada! ¡Sabe más doloroso si Georgia se mete en problemas por sus crímenes! ¡Cállate! Por favor, solo piénsalo. Solo hablas. A ti no te importa, mi hermana. No lo entiendes. Tampoco queremos hacer esto, Geneva, pero no tenemos opción. Sabes de lo que es capaz. Geneva, por favor, piensa en Sidney. Si Georgia está libre, ella está en peligro. ¿Esperaremos a que pase algo? Por favor, piénsalo bien. Ellos van a lastimar a la abuela. No, no. Quiero verla, abuela. Vamos a verla ahora. ¡Sidney! ¡Sidney, Sidney, ven aquí, Sidney! ¡Sidney, Sidney! ¡No, no, 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 bebé, ven aquí, Sidney! ¡Sidney, cálmate, sí! ¡Relájate, Sidney! ¡No, mami! ¡Sidney! ¡Necesitas calmarte! ¡Ven aquí, escúchame, ven! Perdóname, Georgia. No quiero acabar en una institución mental. Por favor, Georgia. Por favor, ayúdame, Geneva. Por favor, hermana. Por favor, perdóname, Georgia. ¡Sidney! ¡Sidney, ven aquí! Ven acá. Ven acá. Quiero decirte algo. Ven aquí, por favor. Vamos, Sidney, por favor. Sidney. Veamos a mamá ahora. Escúchame, ¿de acuerdo? Tu madre está enferma. Por eso es que ella hace todas esas cosas. Pero una vez que el doctor la vea, se pondrá bien. Y todo, todo estará bien. ¿De acuerdo? Sí, te lo prometo. Ella será una buena persona. Sí. Oh, bebé. Eso es cierto. Sí. Así que no te preocupes. Porque tu madre se pondrá bien pronto. Y cuando eso suceda, ya no nos molestará más. Todos seremos felices. ¿Entiendes a la abuela? ¿Sí? Bueno. Ah, Sidney, ven aquí. Ah, Lenny. Me siento mal por mi nieta. Ella está afectada por todo esto. ¿Qué vamos a hacer, Lenny? No llores, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya recibiste su mensaje? No, aún no. Probablemente está hablando con Geneva. O tal vez... solo arreglaron las cosas. ¿Por qué no las llamas? No, Dave. Ella me pidió que no la llamara. Ella dijo que me llamará. Esperemos un poco. Eso es absurdo. Georgia, solo ve con ellos. Por favor. ¡No! ¡No iré con ellos! Por favor, es por tu propio bien. Colabore. Geneva estará a tu lado. ¡No! ¡Hasta que te mejores! ¡Vamos, señora, por favor! Georgia. Por favor. ¡Giorgio, por favor! ¡Conserve la calma! ¡Esto lo siento! ¡Colabore! Creo que deberíamos ir a la casa. Estoy segura de que ya hablaron. Oye, espera un segundo. ¿Qué estás haciendo? Págame. ¿Qué? ¿Pagarte? Pero si ya fui... y te compré una hamburguesa. Si no hiciste nada. Me pediste que viniera, así que págame. No hiciste nada, ¿de acuerdo? Una hamburguesa es suficiente. ¿Está bien? Me voy. ¡Huji! ¿Dónde está mi pago? Ya arruinaste mis planes. ¡Zelma! ¡Nunca te perdonaré! ¡Geneva! ¡Camine, por favor! ¡Nunca! ¡Lo siento, Georgia! ¡Por favor, vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Geneva! ¡Geneva! ¡Lo siento mucho! ¡Geneva! 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 Solo estás haciendo lo correcto. Nunca entenderás lo que estoy sintiendo. Estoy haciendo esto por mi hermana y por Sidney, y no por ustedes dos. Entendemos lo que sientes, pero sabemos que estás preocupada por Sidney. Entonces, hiciste lo correcto. Y también sabemos que Georgia sigue siendo tu hermana. Y que te importa mucho. Pero cualquiera que sea tu razón, gracias por enviar a tu hermana al hospital. Muchas gracias. Nunca... entenderás lo doloroso que es porque jamás te has preocupado por mi hermana. Puedes estar tranquilo ahora. Mi hermana se ha ido, ¿está bien? Rom, no te preocupes más. Vamos. 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 Dulce Venganza Dulce Venganza ¡Por favor, déjenme ir! ¡Todos van a ir por esto cuando salgan de aquí! ¡Ah! ¡Déjenme ir! ¡Por favor, por favor! ¡Todo esto es su culpa! ¡Ay, hermano! ¡Me las van a apagar! ¡Me las van a apagar! ¡Los mataré! ¡Déjenme ir! ¡Por favor! ¡No quiero estar aquí! ¡No dejen que se suelten! ¡Suscríbete la pierna derecha, por favor! ¡Que no se mueva! ¡Lo están logrando! ¡Me vengané de todos! ¡Por favor, déjenme ir! ¡Oh, Dios mío! Me alegra que Georgia esté ahora en una institución mental. De todos modos, me sorprende que Geneva haya decidido ayudarlos con esto. Rom, parece que todo está empezando a arreglarse. Primero, recuperaste la memoria. Segundo, Georgia ya no nos molestará más. Y en tercer lugar, parece que encontré mi verdadero amor. ¡Vamos a tomar un trago! De cualquier forma, debemos recordar que nada de esto hubiera sido posible de no haber sido por Emma. Y estoy dispuesta a hacer todo por ti. Además, sé que esto es en beneficio de nuestra paz y tranquilidad. También sé que Georgia no dejará nunca de molestarme. Mi corazonada sobre esa mujer era cierta. Ella está muy enferma. Tienes razón. Espero que se recupere pronto. En realidad, yo también estoy enfermo. Estoy enfermo de... ¡Ya basta! ¡Ya basta! Pero creo que Chandler tiene razón. Finalmente podemos seguir adelante. Sí, solo falta Milan para estar completos. Verás que la encontraremos muy pronto. No nos detendremos hasta lograrlo. ¿Bien? Adelante. Vengan. Georgia... ¿Cómo te atreves a venir aquí? Mira. Mira todo lo que me han hecho. ¿Estás feliz ahora? ¿Ahora que parezco una demente? No sabía que... ¿Por qué está atada? Por favor, retire las correas. ¡Ella no le hará daño a nadie! Ella estaba muy alterada. Tuvimos que hacerlo, señora. Ella no lo hará de nuevo, por favor. Retire las correas, por favor. Bien. Georgia. Georgia. ¡Nunca te perdonaré! ¡Giorgia! ¡Giorgia! Solo estoy haciendo esto por ti, Giorgia. ¿De verdad? Déjame ir, me estás lastimando. Esto es lo que quieres hacer. Esto te hará feliz. Adelante, hazlo. Mátame. Mátame si es lo que quieres hacer, Giorgia, si es lo que te hace feliz. Me abandonaste una vez. Me dejaste sola. Prometiste que nunca volverías a hacer eso, pero... ¿Qué hiciste? ¿Por qué me traicionaste? No puedo respirar, Giorgia. No puedo respirar. Giorgia, déjame ir. ¿Olvidaste que yo era tu hermana? Pues bien, también olvidaré que eres mi familia. ¡Mereces morir! Amárrenla. ¡Ven prisa! ¡Por favor, señorita! ¡Tú mereces morir! ¡Tómala de la pierna. ¡Suélteme! ¡Por favor, suélteme! ¡Algo, señorita, por favor! ¡Tenemos que amagarla! ¡Vamos! ¡Agárrala ahí! ¡Me va a soltar, por favor! ¡Sí! ¡Déjenme en paz! ¡Ayúdame! ¡Sujétame! ¡Tómala de la mano, por favor! ¡Hay que tomarla de la mano! ¡Lo siento, Giorgia! ¡Geneva! ¡Hermana! ¡Geneva! ¡Por favor, ayúdame! ¡Vamos, chicos! ¡Lo están logrando! ¡Por favor, perdóname! 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 Sidney ha estado llorando toda la noche. Ella está tan preocupada por Giorgia. Señor, Sidney es una buena niña. A pesar de que Giorgia la maltrataba, ella todavía la ama. Bien, hablaré con Sidney. ¿Dónde está ella ahora? Ella está arriba. Bien, disculpen. Por favor. ¡Sidney! ¡Sidney! ¡Papi! ¡Ah, cuidado! ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Veamos, veamos. Vamos a conversar un rato, ¿sí? Papi, ¿has visto a mi mamá? ¿Ella está bien? Tu madre está bien. Está en un hospital. Los doctores la están cuidando. ¿De verdad? Sí, no te preocupes. Sidney, sé que me amas y a tu madre, y es doloroso verla en ese estado. Pero todos sabemos que todo es por su propio bien. Y tu tía Geneva solo quiere que tu madre salga pronto para que pueda visitarte. ¿Cómo está la tía Geneva, papá? Seguro que ella también está triste. Tienes razón. Esto también es muy doloroso para ella. Pero también... sabe que esto es por el bien de su hermana. Sabes que tu tía Geneva te quiere mucho, ¿verdad? Y debido a eso, es que estoy permitiendo que te visite. ¿De verdad? Sí. Y te diré algo más. Una vez que encuentre a Milán, estoy seguro que ya no estarás triste. Ajá. Dulce Venganza Regresamos al orfanato para investigar, pero la verdad, no pudimos encontrar ninguna información sobre el paradero de Milán. Creo que Georgia sabe algo. Ella simplemente no quiere decirnos para que no encontremos a Milán. No podemos responder eso ahora. Necesito hablar con esa mujer. Ay, ma, relájate. Te estás escuchando. ¿Quieres visitar a Georgia en el hospital? Sabes que ella no está en la mejor condición. Ella podría hacerte daño. Tu madre tiene razón. Deberíamos dejar que las cosas se calmen un poco. Solo espero que la mujer se recupere pronto en el hospital. Ya conversé con Sidney, mamá. Entendió todo. Ya sabes lo lista que es. Oh, gracias a Dios. Ahora todos podemos estar en paz porque Georgia está en una institución mental. Ha pasado un tiempo desde que recuperaste la memoria y volviste a nosotros. Hijo, tenemos que celebrar. Quiero hacer una fiesta para ti. No, mamá. No hay nada que celebrar. No necesitamos hacer una fiesta. Tu voz ya está tensa. Necesitas descansar. De acuerdo. Lo importante es que somos felices y estamos bien. Señor Ro, por favor. Déjela organizar una fiesta. Ha pasado mucho tiempo desde la última que tuvimos. Vamos. Está bien, está bien. Habrá una fiesta. Sí. ¿Una fiesta? ¿Te das cuenta? ¿Tendremos una fiesta? Tu hija escuchó. Vamos a tener una fiesta. ¿Podemos invitar a la tía Geneva? Claro que sí. Podemos invitarla. Sí. Claro que sí. La invitaremos. Mamá, por cierto, te ves algo cansada. No sé por qué, mamá. ¿Invitará a Geneva? Tiene visita, señora. ¿Quiere recibirla ahora? Si es mi hermana, dígale que se vaya. No, no es su hermana. ¿Quién es? Su nombre es Emma de Jesús. Georgia, me alegra que hayas aceptado mi visita. Por favor, no pienses que he venido aquí para causar problemas. Solo quiero saber cómo estás. Eres buena actriz. Casi te creo tu papel de preocupación. Georgia, por favor. Georgia, por favor. Solo he venido aquí porque quiero preguntarte si sabes algo sobre Milán. Aquí vienes. Solo estás aquí porque necesitas algo de mí. Por favor, dime, ¿dónde está ella? No sé dónde está Milán. Te lo ruego, Georgia, por favor. ¿Estás sorda? Dije que no sé nada de tu hija. Y por favor, no creas que acepté tu visita porque quería verte. La acepté para reclamarte por ponerme en este hospital mental. ¡Bruja, esto es tu culpa! ¡Eres una desgraciada! ¡Basta! ¡No voy a pelear contigo! ¡Vamos! ¡Muéstrame lo que tienes, cobarde! ¡Basta, dije que no voy a pelear! ¡Vamos! ¡Pelea, cobarde! ¡Basta, no voy a pelear contigo! ¡Déjenme ir! ¡No he terminado con esa mujer! ¡Es una cobarde! ¡Emma! ¡Muéstrame lo que tienes, pelea! No voy a pelear porque sé que no estás bien mentalmente. Sujétala. ¡Eres una cobarde! Tal vez fue un error para mí venir aquí para preguntarte sobre el paradero de Milán. No importa lo que haga, nunca me dirás dónde está ella. ¡Te haré sufrir a ti y a Rom! ¡Eres una cobarde! ¡Muéstrame lo que tienes! Espero que algún día te des cuenta de todo lo que estás haciendo. Solo coopera con nosotros. ¡No! ¡Pelea, cobarde! ¡Suéltame! ¡Déjenme! Oye, te dije que no era buena idea visitar a Georgia. Ella está fuera de sí. No puede razonar. Solo estaba probando suerte. Quería encontrar a Milán. ¿Por qué no hablas con Geneva? Tal vez ella sepa algo. Y no quiere revelarlo por proteger a su hermana, ¿no crees? Tal vez sabe más de lo que dice. ¿Sí? Eso es posible, Rom. Bien, seamos honestos. Emma, no hables con Georgia. No la visites de nuevo al hospital. Emma, esas mujeres podrían hacerte daño y no quiero que lo hagan. ¿Bien? ¿De verdad? ¿Vas a permitir que visite a Sidney? Sí, Geneva. Puedes visitarla. Si quieres, podemos traerla a tu casa. Sinceramente, sabemos lo mucho que amas a Sidney. Y Geneva, ella también te ama. Por cierto, Geneva, tendremos una celebración en nuestra casa y estamos organizando una fiesta de bienvenida. Y Sidney me pregunta si podemos invitar a su tía Geneva. Estaré allí, lo prometo. Extraño mucho a la niña. Gracias, Geneva. Geneva, también queremos preguntarte. ¿Puedes preguntarte algo? ¿Sobre qué? Supongo que sabes que todavía estamos buscando a Milán. Nos preguntábamos si Georgia te contó algo sobre la ubicación de nuestra hija. No estoy preocupada por Rom, sino por Lolen. Me preocupa realmente la criada que tuvo el accidente. Chanto Dios, Georgia. ¿Qué dices? ¿Por qué estás tan preocupada por ella? Geneva, ¿por qué no me preocuparía por ella? Ella sabe que Sidney es la hija de Emma. Geneva, ¿tú sabes dónde Georgia llevó a nuestra hija Milán? Todo lo que sé es que ella llevó a la niña a un orfanato. ¿Estás segura? Eso es todo lo que sé. Supongo que ella no me ocultaría nada más. Ya veo. Puedo preguntarle sobre eso. Tal vez pueda obtener alguna información de más. Gracias, Geneva. Estoy tan ansiosa de estar con mi hija. Todos sabemos que Georgia ha jugado un papel... ...muy importante en su desaparición. Todavía era una bebé cuando la perdí. No pude cuidarla nunca. Te agradeceríamos si pudieras... ...ayudarnos a encontrarla. No quiero quedarme más aquí. No puedo quedarme aquí para siempre. Necesito encontrar una manera de salir de este lugar. Enfermera. Quiero salir de mi cuarto. ¿Me puede llevar afuera? Lo siento, señora. No puede salir. No se preocupe. No voy a causar ningún problema. Todavía le faltan dos días... ...para que pueda visitar el jardín. Una vez que salga de aquí... ...buscaré a Rom y a Emma. Y a ti también, Geneva. Te arrepentirás de lo que me hiciste. Aquí están, señora. ¡Lourdes! Trajiste comida, mando. ¡Hola! ¡Hola, Margarita! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo están? Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos. Estoy feliz, ya sabes. ¡Hola, Noel! Gracias por venir. ¿Sabes? Me siento muy aliviada... ...al saber que Georgia... ...ya está en una institución mental. ¿No es genial? Yo también, Margarita. Al menos todo vuelve a la normalidad. Nadie nos volverá a molestar. Tienes razón sobre eso. Lo único que nos falta es encontrar a Milán. Y, por supuesto, la boda del señor Rom y la reina Emma. Lo siento, Lenny, pero me confundes. Recuerdo que te referías a Georgia como reina en aquel entonces. Señora Lourdes, eso fue en el pasado. Todos cambian, al igual que la señora Margarita. Imagínese, ¿quién habría pensado que ustedes serían amigas? ¿Quién lo habría pensado? Que se convertirían en amigas íntimas. Todo es posible. Bueno, Lenny tiene razón, ¿no lo creen? Todo es posible. Además, yo voy a donde la señora va. Sí, entiendo eso. ¿Cierto, Noel? Vamos, vamos a comer. A que mi hijo ame. ¿Tú amaste a mí? Yo lo amo también. Ahora que lo pienso, en aquel entonces peleábamos como perros y gachos. Bueno, solo protegíamos a nuestros hijos. Por supuesto, vamos a comer. Hay suficiente comida. ¿Preparaste bastante comida? Por supuesto, vamos. Preparé su plato favorito. Llego estupado. Vamos, sí, vamos. Llego estupendo. ¿Qué? Sí, vamos. Por favor, quedes aquí. Iré a revisar a una paciente. Adelante, estaré bien. Ve. ¿Qué hiciste? ¡Espera! ¿Qué estás sosteniendo? ¡Dámelo! ¡Suéltalo ya! Tengo que salir de este lugar. Gracias por ver el video.